¡Suscríbete! Me encuentro aquí con Gianfranco y él hoy día va a ser el encargado de hacer toda esta maravilla a mi cabello. Yo vine acá con la intención de hacerme unas lindas mechas balayash, pero no sé tú si me quedarán, qué me podrías recomendar aparte, qué color, qué tono. Lo ideal, viéndote directamente. Las balayash son lindas, son hermosas, de hecho. Están de moda además. Pero en tono miel, especialmente para rosa tu piel, te queda muy bien. Cuando tú quieras empezamos, depende de ti. Trabajamos en base de tonos naturales, de acuerdo a la pigmentación de tu piel. Lo interesante es que nunca se va a ver tan exagerado porque es bien difuminado. Es una degradación de color que te va a ayudar prácticamente a que conserves tu base natural y puedas mostrar los tonos naturales en la parte de las puntas, que va a ser más aclarado, obviamente. Podemos trabajar en tonos mieles, beige, podemos trabajar en tonos de fantasía que están a la moda. Podemos trabajar, lo interesante del estilista es que puede desplayarse a la infinidad de colores de acuerdo a la piel de la persona, como lo que vamos a hacer ahora en tu caso, ¿no? Y vamos a comenzar a hacerte ahorita ya y a cambiarte y que te haga renovada y que te haga totalmente diferente. Eres otra ahorita. Podemos trabajar una con la técnica del barrido que es a base de la brocha, que es de esta manera. O también podemos trabajar directamente con los dedos, ¿no? Una vez que está aplicado el tinte al 100% la parte decolorada que hemos trabajado, pasamos a esperar 10 minutos. Para que actúe el producto, en este caso que es el tinte, y ya terminaríamos este proceso. Y lo principal, ¿no? Tratar de usar siempre en un baño de color un tinte sin amoníaco, ¿no? Como el que estamos utilizando, que es para conservar el cuidado del cabello. Lo más importante, siempre cuidando el cabello, ¿no? Estamos 10 minutos en esta posición y esperamos el resultado. ¿Qué tal? ¿Qué tal me ha quedado todo esto? Todas estas ondas. Está hermoso, la verdad. Yo estoy encantada con esto. ¿Y qué esperan ustedes para disfrutar de estas hermosas mechas balayage? ¿No es cierto? Y me comentas que ahora está en promoción. Acá Soho en el Lóbalo Quiñones. Yo soy Gianfranco. Encantadísimo de atenderlas a toda Arequipa completa. Igual, las promociones. 129 balayage. Más corto incluido y peinado incluido. Buenas a la promoción. Espero encontrarles en Soho Color. Soho, realmente, no tienes pierde. Tenemos una atención de primera. Y tenemos un DJ. Desde que abren hasta que cierran. Y aparte de todo, ah, y también hay barra libre, me comenta. Soho Color Arequipa está en el Lóbalo Quiñones. Los esperamos. El Lóbalo Quiñones.